Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo aquí estoy muy contenta porque hoy tenemos una súper invitada que justo está a tiempo de compartirnos todo su conocimiento porque ya vamos a empezar con el corre y corre de arriba para abajo en estas fiestas. Pero pues antes de seguir, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo, desde dónde nos escuchan. Siempre me gusta saber de dónde está la comunidad que está en Sweet Paleo y bueno, también seguramente en donde estén viendo este video nos va a dar mucho gusto que nos dejen en los comentarios desde dónde se conectan. Y estoy ahora con Miriam Llano de Renovación Divina, pero Miriam, quiero que tú les expliques a esta comunidad qué es lo que tú haces, de qué eres especialista, antes de meternos ya de lleno con el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, muchísimas gracias Katia, feliz de estar aquí con tu comunidad. La última vez que nos vimos fue ya al principio de ese año creo, no estoy muy segura del tiempo, el tiempo pasa volando tanto que aquí está la Navidad. Nosotros en la Renovación Divina especializamos en la mujer, su salud, su cuerpo, sus emociones, todo lo que tiene que ver con la mujer, lo que llamamos nutrición física y la nutrición emocional. Entonces tenemos un sinfín de mujeres que nos escriben con problemas de muchas problemas de autoimmunidad, de diabetes, problemas con enfermedades de estreñimiento, problemas de salud, problemas emocionales, problemas de hipotiroides, alta presión, osteoporosis. La gama de enfermedades que existe desafortunadamente que como mujeres encontramos día a día y nos pasan a medida que nos estamos volviendo mayor. Pero no tenemos que tener ni 40, ni 50, ni 60 para encontrarnos en un desbalance y perder aquel equilibrio que necesitamos a día a día porque se nos olvida el autocuidado. Por lo tanto, es porque esta invitación ha sido tan especial y ha llegado una hora tan importante para hablar qué es lo que hacemos durante estas épocas tan difíciles. Que es que en realidad se nos complica, se nos complica la vida. O sea, la vida ya de por sí tenemos mucho que hacer que la familia, que los deberes, que el trabajo. Y encima una época que se supone que debe ser de gozo puede volverse como una labor emocional y física que es un desgaste. Así es. Y siempre se juntan demasiadas cosas, ¿no? La presión de al inicio de diciembre también que ya empezamos con estos compromisos de fin de año en todas partes, ¿no? Que si con las amigas, que si con las reuniones del esposo del trabajo. Entonces, por todos lados estamos con compromisos. Que si las posadas, bueno, nosotros que estamos acá en México, se da mucho eso de las posadas. Entonces, las escuelas de los niños también tienen sus eventos. Y son demasiadas cosas que de repente, en lugar de poder gozar esos momentos, nos sentimos abrumadas, nos sentimos sobrepasadas, ¿no? En todos los sentidos de tiempo, en la parte emocional. Porque por una parte, pues entramos en esos conflictos de que sí quiero ir, pero ya estoy tan cansada que ya no puedo, ya no quiero, etcétera, etcétera. Y bueno, yo como parte de esta plática, y es por lo que quise que estuvieras en mi comunidad, es justamente tú que eres especialista en esto, pues que nos compartas un poco. Y vamos empezando con la parte de la comida, porque también ya sabes que justo por estas reuniones, pues nos llenamos de todo, ¿no? Y de hecho, en esta época, seguro, siempre uno sube entre 1 y 3 kilos. En enero ya uno se está lamentando con todo el propósito de comer bien y hacer ejercicio, por todos estos kilos que se suben en este mes que ya está empezando de diciembre. Y entonces, ¿qué tips, qué truco nos puedes recomendar para poder evitar estas situaciones? ¿Qué podemos comer? ¿Cómo podemos hacer en la fiesta para no terminar todas inflamadas al siguiente día de la cantidad de cosas que comimos? Claro, claro, mira, es importante primero que todo, introducerme como una nutrióloga, que ser una, comer de cierta manera no es un evento de uno o dos días, pero es una manera de vivir. Entonces, empecemos con eso. Y sí, las fiestas interrumpen esa manera de vivir, porque obviamente hay tantas reuniones, tenemos tantos eventos y estamos presentadas con comidas de alto nivel glicínico y azúcares y alcohol y cosas que usualmente solemos no comer a diario. Entonces, ¿qué hacemos? Tips que son muy importantes. Primero que todo, identificar si tienes una enfermedad. Si tienes una enfermedad en la cual sea un desbalance hormonal, sea un diabetes o seas prediabética, estás sufriendo de una hinchazón, gordura, puede ser también problemas de autoinunidad, como una colitis, cualquiera de esas cosas, lo que yo aconsejo es tener cuidado. Tener mucho cuidado ante estas fiestas y tranquilamente buscar, aportar comidas que ayuden el sistema, no importa cuál sea la fiesta, porque tú eres la persona más importante en toda esta historia de la vida. Tú eres, con lo que digo, a todas mis propias mujeres de comunidad, no somos una basura y por lo tanto tenemos que nutrirnos bien. Pero las mujeres que en realidad simplemente no tienen ningún problema de autoinunidad, no tienen ninguna inflamación, sabemos que estas comidas de alto glicínico causan mucha hinchazón en el cuerpo. Entonces, ¿cómo aportamos comidas que nos ayuden después de pegarnos unas entradas de comidas donde nos llenamos, nos hacemos repletas de alcohol, de azúcar, de carbohidratos que están altísimos en grasas y grasas no muy buenas en carbohidratos que no son buenos? Es entender que la proteína debe ser el centro de tu mesa, de tu comida, de tu plato. La proteína es importantísima para sentirte balanceada y llena. Es uno de los macronutrientes más importantes. La segunda que es muy importante es los vegetales, la fibra. Los vegetales es importante, si miras tu plato y tienes proteína, la proteína es todo lo que viene de un animal, ya sea pescado, ya sea huevos, sea res, sea gallina. Todo eso, pollo, todo eso son comidas de alta proteína que la vas a tener en tu plato. Lo segundo sería la fibra, que son los vegetales y las grasas saludables. Son importantes, importantes. ¿De dónde viene? El aguacate, las nueces, el salmón, también una proteína, pero una grasa muy, muy saludable. Y todo esto es como se debe ver tu plato. Vas a sacar más nutrición y mejor trato a tu cuerpo con una comida que se vea balanceada, con los macronutrientes balanceados y equilibrados de esa manera, que un pan blanco, que una sopa llena de crema y comidas que en realidad causan mucha inflamación en el cuerpo. Y es por eso que a mí me encanta, me encanta lo que tú haces con tus alumnas, porque das ese balance en la nutrición, porque no nos vamos a deprivar de no comernos un postre, pero ¿qué postre estás comiendo? ¿Qué es lo que estás comiendo? Y ser más consciente. Y por eso ahí es donde vienen las harinas de coco, las harinas sin gluten, las harinas que son de bajo glicínico. Creo que aquí tengo que quitar un sonido. Claro, y eso es justo lo que yo les enseño en las clases en línea que tengo, en donde es importante saber reemplazar la harina de trigo, ¿no? Pues mis postres todos son sin harina de trigo, sin gluten y sin lácteos. Entonces, pues ahí eso hace la diferencia. De hecho, hace un par de días les compartí la receta de un panqué navideño. Un panqué navideño, correcto. Y no solo eso, Katia, pero le pusiste, hablaste de canela, hablaste de ciertas hierbas que funcionan como antioxidantes, que son supremamente importantes para la belleza, no solo para la salud, pero para mantenerse joven. Sí, y a veces todo eso no lo sabemos, ¿no? No sabemos que esos ingredientes, lo que estamos comiendo, también nos va a ayudar y nos va a aportar otras cosas, además de la parte nutritiva, sino como tú lo mencionas ya, ¿no? Los antioxidantes, o sea, toda esa parte. Y más que en esta época, pues lo que necesitamos es justamente sentirnos con más energía, revitalizados. Porque también algo que es muy común en esta época es que vemos a gente que no veíamos hace mucho tiempo, vemos a la familia y a veces no todos en la familia siempre tienen los mejores comentarios, ¿no? Siempre está como la tía incómoda que de repente hace cada comentario que dice, ¿qué dices? ¿Cómo le hago para hacer esto? A ver, Miriam, ¿tú qué nos puedes dar de ti para esta parte como de los conflictos familiares, de cómo solucionar, cómo recibirlos nosotros también sin engancharnos? Y entonces ya toda la fiesta se arruinó porque tal o cual persona dijo un comentario, ya nos sentimos mal, a lo mejor respondemos a ese comentario, y entonces ya termina en caos toda la velada, ¿no? Sí, y Katia, esa pregunta es tan importante en este momento porque te preguntas, ¿cómo como nutrióloga? ¿Qué tengo que, cuando le estamos enseñando, y yo le enseño a una mujer, qué comer, cómo comer, cómo balancear el azúcar en su sangre, qué son macronutrientes, cómo llegar a aquel equilibrio en su nutrición, en su cuerpo? Te preguntas, ¿y qué tengo que, de qué tengo que hablar de la parte emocional? Pues resulta ser que la parte emocional es en realidad de que tiene hambre tu vida, que es, que llega a fondo y más profundo a un hambre que usualmente es una herida que tenemos. Entonces, cuando estamos en reuniones que no estamos confortables o que una persona nos tiene alguna bronca o que nosotros personalmente tenemos una bronca hacia ellos y tenemos que encontrarnos como la famosa suegra que siempre tiene una crítica o tiene algo que decir de nosotros, ¿qué hacemos y cuáles son los mecanismos para aliviar con una situación de esas, que no sea llenarme la boca de tortas y de comidas? Que es que en realidad no son ni comidas, sino son todas cosas que vienen de paquetes. ¿Qué hace uno en esas situaciones? Mira, es extremadamente esencial descargar aquella carga emocional en algún lugar. Y si no lo haces, explotas al segundo que una persona te dice algo que en realidad no sientes que ha sido de buen corazón. Uno de los tips más importantes es, primero, tener un diario. Ahora, te preguntas un diario, pues, ¿cómo va a escribir de la suegra? Y usemos el ejemplo de la suegra. ¿Cómo va a escribir de la suegra? ¿Cómo voy a escribir todo lo que siento por ella y todos los males que tengo por ella? Una de las cosas que yo les recomiendo a mis clientes es, se sabe que si se va a escribir, alguien lo va a leer. Y entonces es importante quemarlo o botarlo. Pero tienes que escribirlo, porque estudios han mostrado que cuando escribimos, nos hace el, claro, tus alumnas deben de saber que yo hablo en inglés y que español es mi segunda lengua. Estaba trabajando en una parte del cerebro donde usualmente la única manera que podemos descargar tanta información es a través de la escritura. No pasa usualmente cuando lo hablamos. Cuando escribimos, tenemos un nivel de confianza. Y lo que hablamos que es muy importante es cómo conectarnos a nuestros pensamientos a un nivel más profundo que no suele suceder cuando lo hablamos. Entonces, imagínate qué interesante es saber que al escribir, estás escribiendo cosas que tú ni tú misma en tu consciente sabías. Pero llegas al subconsciente y escribes en realidad qué es lo que está sucediendo. Cuando descargas esas emociones y lo que en realidad estás sintiendo, estás llegando a conocer profundamente. Y existe aquella palabra que es tan linda en inglés y en español. No sé si se escucha igual, pero en inglés es to be intimate. Intimate es intimidad. Que viene la palabra de poder ver dentro de uno mismo. Y cuando uno puede ver dentro de uno mismo, se conecta uno a sus emociones. Y cuando nos conectamos a ellas, ya hemos descargado lo que sentimos. Y estamos preparadas para recibir como el quien se dice un insulto y saber que no se trata de ti, pero que el problema se trata desde la otra persona. Ahora, Katia, te digo que es más fácil decirlo que hacerlo. Esto es una práctica, pero una práctica que funciona al 100%. Porque cuando empiezas a hacer eso y ya descargas aquellas emociones, el segundo tip que les voy a dar es la gratitud. Cuando todos los días, y es un reto, ¿por qué no lo hacemos? Un reto de siete días seguidos. Todos los días tienen que escribir tres cosas en la cual ustedes se sienten gratas ese día. No tiene que ser algo del otro mundo y ser extraordinario. Puede ser tan simple como el señor o la señora que le sirvió el cafecito, que compra uno en la esquina. Y qué amable la persona, cómo te sirvió el café. Puede ser de lo más pequeño a lo más grande, que tu hijo tuvo una promoción grandísima en un trabajo. O que algo fenomenal que haya sucedido. La gratitud es una práctica que se hace. No es un momento, ni es una cosa que de repente se despierta a uno y la hace. Es un hábito y cuando lo volvemos en un hábito se vuelve en algo constante que nosotros empezamos a desarrollar y a ver las cosas que valen la pena en nuestra vida antes de verlo negativo. Entonces, ese diría yo que es el tip número dos. Y el tip número tres, claro, Katia, ¿qué quieres decir? No, pues es que me hace mucho sentido esto que comentas porque, bueno, número uno yo creo que sería buenísima idea como antes de ir a una reunión donde sabemos que va a estar una persona o saber que llega a la familia y que hay alguien que sabemos que siempre hace un comentario desagradable, pues a lo mejor hacer esto que tú dices, ¿no? Empezar a escribir todo lo que sentimos y seguramente vamos a descargar ahí muchas de esas cosas y si lo juntamos con esta parte del agradecimiento, pues nos vamos a dar cuenta que realmente no vale la pena estarse desgastando en esa energía por atender a esas situaciones que se dan de conflicto con estas personas, ¿no? Porque, bueno, también para estar en conflicto se necesitan dos. Exacto, pero lo que pasa, Katia, con necesitarse dos es que a la final, y yo esto lo digo y justo lo tenemos en nuestras meditaciones que van a salir pronto, mujer divina, que te invito. Es increíble las meditaciones de cómo aliviar con esos problemas que sentimos a fondo. Entonces van a ser audios espirituales, pero van a tratar temas muy, muy grandes, como por ejemplo, no cargarle el rencor. Y tengo una línea increíble en esa meditación que dice, el rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera. Está buenísimo, está buenísima esa frase, la voy a anotar. No, pues la vas a escuchar en la meditación. Y es como que te da un momento de realización, que en realidad lo que una persona te haga en contra tuya no es en realidad tu culpa, es problema de ellos. Y claro, te vuelve parte del problema a ti. Sin duda no lo estoy negando, pero ¿cómo vamos a lidiar con ello? Eso solo nosotros tenemos control. Y notas, Katia, estoy segura que has estado en situaciones que entre menos te importa una situación donde te están tratando mal, más la persona se agrava y siente conflicto con ella misma hasta que ya te deja en paz. Claro. Pero volvemos a lo mismo, es una práctica y no es un proceso fácil porque no es fácil. Y finalmente el tercer tip que es maravilloso, pero una de las cosas más difíciles de hacerlo porque las niñas buenas siempre dicen sí y no preguntan por qué. Y así crecemos, siendo niñas buenas y educadas y saber que tenemos que decir sí a todo el mundo. Sí a la mamá, sí al papá, después crecemos y después sí a los profesores, hasta que nos casamos y sí al esposo. Y de repente tenemos hijos y resulta que hasta nuestros hijos nos están diciendo qué hacer. Entonces nos olvidamos a decir no. De repente no se vuelve como el villano de la historia. Decir no es la palabra que es inaudito porque has desarrollado una creencia que si eres una mujer buena, hay que saber decir sí a toda hora. No importa que no tengas tiempo, no importa a lo que se dé, tienes que decir sí. Aunque tu autocuidado, aunque tu sanidad, aunque tu persona, a riesgo de todo, hasta tu propia salud, lo correcto es saber decir sí. Entonces, ¿cómo empezamos a tener otra vez? Es una práctica. De repente dices no, va a haber muchas personas que no les va a gustar eso porque te han escuchado decir sí por los últimos 40 años de tu vida. Pero entonces, ¿a qué punto tenemos que llegar nosotras como mujeres a tener un desbalance emocional, a perder el equilibrio y hasta la propia salud de tanto dar y dar y dar y decir sí y sí y sí y no recibir y no saber recibir? Mira que yo te digo una cosa. Llevo casada ya 16, 17 años. Voy a cumplir 45 años. Y hay eventos de nuestra familia, especialmente la familia de mi esposo que es extensiva, que yo ya digo no. Es que no puedo. O tomo cargo de mi hogar, de mi casa, de qué vamos a cocinar esta semana, de qué alimentos vamos a tener, de que mis hijos estén bien y de que yo esté bien o me voy a pasar todo el fin de semana a tres, cuatro horas de esta ciudad donde yo vivo a ver tu familia que la veo una vez al año para la Navidad y que no me va a traer, no me va a traer ninguna dicha, sino que simplemente va a ser una obligación como esposa de mi esposo y decirle sí a su familia. Entonces, tienes que poner todo en un balance. ¿Qué es lo que es bueno para ti? ¿A qué le puedes decir sí porque no es negociable? ¿Y a qué le puedes decir no? Porque tú eres primero y tú vales la pena. Y eso ha sido una cosa muy difícil para yo poder entender y que en realidad me ha tomado bastante, bastante tiempo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la parte más difícil, el poder decir no, ¿verdad? Claro. Pues sí, a veces no lo entiende, ¿no? Que a veces no puedes, no estás disponible o simplemente no quieres hacer algo en ese momento. Sí, y entonces poner todo en una balanza y en una escala. Por ejemplo, a veces la suegra no te puedes escapar de ella porque al final al cabo es la madre de tu esposo, es la abuela de tus hijos, es muy cercano hacia tu hogar. Pero tal vez puedes decir no a aquel evento que tu esposo tiene, que tiene cinco eventos esa Navidad y simplemente le dices sí a dos o tres de esos eventos, a los otros dos, no puedes. Entonces esto es parte del autocuidado que me lleva a todo lo que estamos haciendo que ya lo has compartido con tu comunidad de tus alumnas, los hacks y los tips que estamos dando todos los días en el mes de diciembre. Te voy a decir, unos de ellos son maravillosos, educativos, nutricionales. Por ejemplo, ¿por qué levantarse por la mañana y tomar ginger, jengibre con agua y con un poco de limón? Es importante. Pero también es importante si vas a ir a una fiesta, tener una bolsita de jengibre en tu bolso para tomar un té si sobrecomiste, para que te ayude a la digestión. También las semillas de hinojo son súper. Las semillas de hinojo puedes tener unas semillitas, ponételas en la boca, masticar, no solo te da un aliento espectacular ahí medio inmediato, pero te ayuda con la digestión en ese momento si empezó a caer mal alguna comida. Entonces todos estos tips son educativos que nos lleva a poder tratar con todos estos temas de tantas fiestas, de sobrecomer, de estar con tantas personas, de hacer cosas que nos dejan más bien agotadas para el final de diciembre. Y tips que no solo te ayudarán con tu nutrición y con tu cuerpo, pero también que te ayudarán a tu belleza. Porque una de las cosas que yo digo que soy un testimonio andante, no sé tú Katia, pero yo hablo y le digo a todo el mundo la edad que tengo, porque es que sí, me está cayendo bien. O sea, mis 40 me han caído bien y creo que es muestra y soy testimonio de cómo, cómo, de la vida que llevo. Que estoy constantemente lidiando con estrés, constante, porque no me puedo escapar del mundo. Pero tener un entendimiento de cómo la alimentación, como dijo Hipócrates, let it be thy medicine, deja que la comida sea tu medicina. La comida sana, la comida te da energía, la comida te da equilibrio, te da claridad mental. La comida te da amor hacia tu imagen corporal. La comida es no solo comida, pero es la única relación que vas a tener todos los días, múltiples veces al día. Cualquiera que sea tu relación con la comida es lo que en realidad va a darte aquella perspectiva de cómo vives tu vida. Eso es una muy importante. Otra muy importante. Dame, dime. No, sí, totalmente de acuerdo contigo. A veces esa parte de la comida como que no la tenemos tan consciente y de repente, no sé, vemos una galleta de almendras y decimos, ay no, pero qué caro, ¿no? ¿Cómo voy a comprar esto? ¿Cómo voy a invertir en esto en especial? Pero al final de cuentas no estamos viendo que si no tenemos una buena salud, energía, etcétera, tampoco vamos a poder rendir en todo lo demás que estamos haciendo. Y también a futuro, si estamos todavía muy jóvenes o en un tiempo no tan lejano, vamos a empezar a tener enfermedades, a desarrollar algunas que a lo mejor todos finalmente puede que tengamos alguna herencia en esta parte de la salud, ¿no? Que simplemente están ahí esos detonadores, pero no se han empezado a desarrollar. Y justamente es la alimentación la que a veces para esa parte, ¿no? De la herencia, el que no podamos seguir nosotros teniendo esas enfermedades. Entonces, pues sí, como tú lo dices, qué importante tener esta parte de ser consciente y tener estos tips de comida, etcétera, que vas a estar compartiendo ahora en diciembre, pues qué maravilloso, ¿no? Claro, claro. Que las familias podamos tener un tip y a veces así puedes absorber mejor la información. Cuando de repente es mucha la información, como que dices, ay no, es demasiado y no la asimilas. Pero un tip cada día de diciembre para estas fiestas, yo creo que es lo mejor que nos puede suceder, tener acceso a esta información y sobre todo de alguien como tú tan capacitada en esta parte. Y un tip de menos de un minuto, porque ese era el reto para mí, justo por lo que dijiste. Entonces, ¿cómo damos un tip que es menos de un minuto que una persona sepa inmediatamente es posible? Yo puedo hacer eso. Si lo único que tengo que hacer es rallar jengibre o comprar jengibre en polvo y ponerle un poco unas gotas de limón, yo puedo hacer eso. Eso es razonable. Y los tips que no sabemos, cosas como te dije de las semillas de hinojo. Las semillas de hinojo son buenísimas para la digestión. Pues puedes ir a la tienda, al mercado y te puedes comprar en el súper una bolsita de hinojo y masticarlas todo el día. Son maravillosos. Y como esos hay muchos, muchos tips. La importancia también, es una de las cosas que no me gustaría terminar esta conversación, esta entrevista, Katia, es entender que tenemos que bajar los niveles de toxidad en nuestros alimentos, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de vivir. No podemos vivir dentro de encerradas en la casa, pero sí tenemos que estar tratando de eliminar cosas que tienen tanto alto nivel tóxico. Tú ya lo estás haciendo a través de los postres, enseñándole a las personas cómo comer de una manera muchísimo más integral, cómo reemplazar una cosa. También eres el máster del baking, porque has logrado poder ser una máster de cómo darle aquellos sabores a comidas y a postres que tanto nos gustan y que nunca nos van a dejar de gustar y que son tanto parte de nuestra celebración, ya sea Navidad, ya sea cumpleaños, sea lo que sea, es parte de nuestras vidas cuando queremos mostrar amor a nuestro hogar. Entonces, ¿cómo rebajar esos niveles de toxidad? Uno de los problemas más grandes, estuve en México, como sabes, hace ya un mes y no podía creer, prendí la televisión y todos los comerciales, o sea, era hasta dos comerciales cada segmento de productos de limpieza, llenos, llenos de químico. Estamos limpiando todo, toda nuestra casa con puros químicos. Estamos usando productos de belleza que no nos están haciendo jóvenes y bellas, nos están envejeciendo, nos están dando una cantidad de estrógenos que están creando un problema de autoinunidad tremendo. Tenemos que empezar a mirar a todos estos aquellos tóxicos y cómo empezar a eliminarlos. También nuestros pensamientos. Ya le dimos varios tips a todas que están escuchando. Nuestros pensamientos, la ira, la rabia, nos alzan la cortisola y la adrenalina en nuestro cuerpo. Y finalmente, ¿qué pasa con eso? Te lo juro, Katia, el estrés engorda. Es que no hay ninguna manera más simple de explicar qué es lo que está pasando en el cuerpo cuando tienes estrés. Son hormonas que se quedan metidas en los tejidos y te hacen engordar. Fuera de causarte inflamación. Te engordan. Entonces, ¿cómo vivir una vida que sea de menos tóxicos? Mirar alrededor de nuestro hogar. ¿Qué estamos alimentando a nuestra familia? Y cómo mantener el sistema más, no más, empezar a limpiar. Claro, exactamente. Ay, pues muchas gracias, Miriam, por esta plática, que siempre la verdad es que tenemos muchísima información. Y bueno, ya saben, aquí también vamos a compartir un regalito, ¿verdad, Miriam? Gracias. Las personas que están aquí viendo esta transmisión, les estoy dejando aquí el enlace para que hagan clic. Al suscribirse y descargar el regalo, van a tener acceso también a todos estos hacks que ya nos estuvo aquí dando algunos avances en Miriam sobre todos estos tips que vamos a tener en el mes de diciembre. Entonces, bueno, yo ya estoy apuntadísima, ¿verdad? Esperando ya el del primero de diciembre y me va a encantar seguir toda esta secuencia en este mes que además, pues es un esfuerzo muy grande el que estás haciendo, Miriam, porque eso de tener información todos los días tan precisa, concisa, así en un minuto, pues la vamos a tener. Por ahí también, dentro de esa semana, ahí yo voy a compartir. ¡Sorpresa! Esa, ¿verdad? Esa dura como ocho minutos y no va a valer la pena. Pero vale la pena ese, absolutamente que sí. Sí, muy, muy, muy agradecida, Katia, que nos estás dando una sorpresa tan linda en uno de nuestros hacks, porque volvemos a lo mismo. Los postres siempre van a ser el centro de todas las celebraciones nuestras. Y cómo hacerlo y hacerlo de una manera saludable, pues muchísimas gracias por eso. No, al contrario, pues ya saben, hagan clic en el enlace para que se puedan suscribir para recibir la información y les estamos dejando también la descarga de un regalo, ¿verdad, Miriam? ¿Quieres poder hacer un poco de qué se trata este regalo? Así, para mantenernos jóvenes y bellas, uno de los procesos, tratamientos, no sé si estoy usando las palabras correctas, en las cuales yo uso y quiero compartir. Y me da un poco de, se me hace gracioso que digas que, claro, es un esfuerzo dar estos tips que voy a hacer todos los días. Pero esto que estoy compartiendo con ustedes ha sido una colección de cómo mantengo y vivo mi vida. ¿Qué es lo que hago todos los días? En realidad es una oportunidad para darles como una visita a mi casa. Y cómo es que vivo, qué hago, qué como, cómo me lavo los dientes, cómo me peino, cómo me lavo la cara, qué mascarillas uso, qué como, qué hay en mi cocina. Entonces, espero que en realidad los disfruten. Y aquel regalo que les dejo es, como vuelvo y les digo, uno de los procesos o tratamientos que yo hago personalmente para mantenerme completamente en mi vitalidad. Para mantenerme. Bueno, bueno, ya saben, hagan clic, porque con esa piel que se te ve radiante, todo mundo vamos a querer descargar ese regalo. Muchas gracias, Miriam, por haber compartido. Como siempre, bienvenida en esta comunidad. Y pues, seguramente no va a ser la última vez que Miriam esté aquí participando con nosotros, porque ella ya está trabajando en desarrollar un curso muy completo, que ya después le invitaré para que nos cuente de qué se trata. Pero síganla, empiecen a ver todo lo que ella está haciendo y verán que no se van a arrepentir, porque es una información muy valiosa la que ella está compartiendo y el mensaje que tiene para todas. Gracias, muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí una vez más con tus alumnos y contigo. Ha sido siempre un placer. Gracias, Katia. Hasta luego. Adiós a todas.